¿Qué tal chicos? Espero que estén súper, súper, súper bien. ¡Me siento rica! Hoy les traigo una solución a los graves problemas que siempre tenemos en materia de escritura. Y al que me contradesliga, voy y le rompo todo lo que se llama cara. A ratos, cuando te toca transmitirle al otro en un texto escrito tus ideas, lo que has comprendido del libro o lo que has podido sintetizar de la clase, sí que te puede costar. Hoy ya eso va a ser tema del pasado. Hoy me toca su privilegio. Encontró una inteligencia artificial increíble, se llama HyperWrite. Así que a partir de ahora, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, vamos a entrar a Google, vamos a escribir HyperWrite, y aquí estoy, y le damos Enter. Y ahí está, HyperWrite, your personal, asistente de escritura. Y vamos aquí, Try to Free. Ya yo me registré, por lo tanto, el registro va a ser importante porque en la versión gratuita te va a permitir identificar una serie de límites, ¿no? En relación con cuántos textos crea para ti. Por ejemplo, creo que aquí tenemos 15 por mes. Bueno, que no es poca cosa, considerando que esto no se trata de que te haga las tareas, sino que te dé elementos para poder apoyar el proceso de construcción de tu proceso. Bueno, vamos a ver las opciones que no tiene HyperWrite, que son increíbles. Entonces, aquí, en principio, vamos a ver las, descubrir las herramientas que tiene. Y aquí vas a darte cuenta. Lo voy a colocar en este rato en español para que sea más fácil el proceso de interacción con la aplicación. Aquí, como sabes, nada, ya lo tenemos. Y entonces, aquí, pues, tenemos elementos de creación, elementos de escrituras vinculados al negocio. En materia de educación, que es donde nos interesa quedarnos, aquí donde voy a hacer énfasis, tenemos, por ejemplo, escritor de evaluación, de ensayos, propuestas de publicación, de discusión, extractor de información de algún paper que haya, resúmenes de trabajo. O sea, es increíble la cantidad de opciones que tiene para ti. Me parece mentira. Muy bien, esto va a ser súper que puntual, porque, este, al estar tan segmentado, te da la posibilidad de que tú puedas extraer específicamente lo que necesites. Voy a comenzar, por ejemplo, por aquí, a explorar lo de escritura de ensayos. Entonces, por ejemplo, veámonos en el sentido original que hay aquí, que le des un poco el prompt, ¿no? Que sería aquí la instrucción que vamos a generar. Y fíjate que te pide de todo. Entonces, vamos aquí que discute, perdón, vamos a decirle que genere un ensayo sobre la autoeficacia vinculada con... Vamos a decirle que se apoye en artículos, artículos científicos y que use... Hoy estoy con el afán y lo estoy escribiendo enredado. Y que use las normas APA. Usa el formato APA. Muy bien, aquí está. Y vamos a ver qué nos genera. Técnicamente, en este momento, está pensando, se supone que va buscando información sobre múltiples fuentes que tenga a la mano y debería ofrecernos el ensayo que estamos necesitando. Ahora, valdría la pena mirar cuál es la calidad del texto que nos va a presentar. Es cuestión de unos pocos segundos, creo yo acá, o minutos, no sé. Veamos qué está sucediendo. Y aquí está. Y entonces, automáticamente... ¡Wow! Es increíble. Automáticamente, este, nos ofrece un ensayo, que lo podemos ver aquí, y sus referencias. ¡Madre mía! Vamos a ver aquí, analicémoslo en... Analicémoslo en español, porque mira que me lo dio en inglés. Pero como le di las opciones en español, pues también me lo da en español, ¿no? Entonces, aquí vamos y me da la opción. Aquí veo que es la introducción. Aquí arriba tengo la conclusión. Entiendo que aquí sería el cuerpo central del ensayo. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, una vez que tengo esto, ya tengo ideas preliminares acerca del proceso. Pienso que es más aprovechable si lo vemos en la versión en inglés, ¿no? Aquí que, este, en este rato, pudiéramos copiarlo. Pudiéramos copiarlo. Fíjate que las referencias te las coloques, incluso te las da para que las mire y nos damos cuenta que son fuentes en inglés. Vamos a ver aquí, vamos a ver el Google Translate. Vamos a pegar la información aquí en inglés y vamos a pedir que nos las traduzca al español. Y aquí lo podemos aprovechar un poco más porque, a diferencia del que les acabo de mostrar, que es este que está acá en español, aquí no veo la referencia citada, pero en inglés sí. Entonces, si te das cuenta, aquí empieza a ver como una especie de núcleo, de núcleo, este, ¿cómo se llama? De discusión. A ver, en el elemento introductorio del ensayo está presente el concepto de la autoeficacia, nos da el objetivo, aquí lo dice, que va a explorar el concepto de autoeficacia y su vínculo con el aprendizaje de la investigación. Ok, aquí hay unas referencias de apoyo. Aquí me imagino que está desarrollando la tesis del ensayo y finalmente está la conclusión. Está increíble, ¿no? Sensual. Pareciera que esto hizo la tarea por ti y tú la pegas, pero no funciona así. La pregunta es, ¿qué te tendrías que hacer tú en este momento? Nada, esta es una propuesta de ensayo. Ahora te toca hacer la tuya, empoderarte y, sobre la base de esta propuesta, empezar a configurar tu visión del proceso. De esta manera, la inteligencia artificial te ayuda una barbaridad. Vamos, te libera en gran medida las tensiones que pudieras tener. Si te das cuenta, aprovechamos en esta oportunidad el escritor de ensayo. Me imagino que ya estás pensando en cuántas cosas puedes hacer con esto, ¿sí? Vamos a ver ahora el tema de las paráfrasis. En este caso, se me ocurre que yo tengo este texto, que lo acabo de colocar aquí, que lo acabo de ver, que lo manejamos en el artículo y le vamos a decir que lo parafrasee. Solamente en este caso, vamos a colocar la información, darle un poco de tiempo y ahí, ¡pum! Sucede la magia. La paráfrasis va a ayudarte, sobre todo, a darle un sentido adicional al proceso de investigación, un sentido de diferencia. Pero no para engañar al lector, sino porque quieres involucrar otro tipo de ideas, porque te interesa manejar otro tipo de visiones. Y esto, pues, es importante, sobre todo porque le dices al lector cómo comprendes la investigación o el documento que estás reportando. Veamos, en el caso del traductor, recuerden cómo empieza este. Y ahora vamos a copiar y vamos a pegar este, ¿no? Y aquí va. Fíjense, le da una vuelta al asunto, sin duda alguna. Mantiene el elemento esencial, le da una vuelta interesante y en líneas generales, ¿cómo se llama? Pareciera que nos da una otra versión. Pero, claro, los lectores expertos que corregimos nos damos cuenta de que aquí se mantiene esencialmente lo mismo. Así que aquí tendríamos un aliado increíblemente bueno para la generación del texto, también para el proceso de paráfrasis. Increíblemente positivos y bueno. Y para cerrar este video, les quiero mostrar este. Este me ha encantado, porque en este sentido la inteligencia artificial te explica como si fueras un chiquillo de 5 años. Voy a tomar este tema. Por ejemplo, me voy a quedar, que lo tengo de moda en mi mente, autoeficacia para el aprendizaje. Creo que voy a retomar esta línea de investigación. Aprendizaje de la investigación. Muy bien, aquí va. Y vamos a decir que nos dé una explicación como que estuviéramos 5 años. Increíble, ¿no? Y entonces él lo está pensando y aquí está. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que es una explicación sumamente clara, ¿no? Tal cual, los tres conceptos que nos da, evidentemente, son altamente comprensibles. Recordemos que autoeficacia es la creencia que tienes sobre tus capacidades y en la medida en que te sientes más autoeficaz, entonces logras tener un mejor y mayor desempeño. Entonces, puntualmente, ¿qué me interesa de esta hiperescritura, de este HyperWrite? Lo que necesito que fijes es que tienes un aliado para desarrollar textos increíbles y que además de eso tienes un aliado que te puede traducir la información, explicártela, acercártela a tus necesidades. Y esto, por supuesto, haría que tu tránsito por el aprendizaje de nuevos contenidos sea sumamente sencillo. Y esto tiene que oírlo el mundo. Si te ha gustado este video y lo estás disfrutando, pues por favor, compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjate un like y un comentario. Esto me ayudará a mejorar lo que haya que mejorar, a seguir creciendo en la comunidad y, por supuesto, a tener muchas más opciones de desarrollo para ti. Gracias por seguirme, por estar acá y definitivamente no olvides compartir. Hasta otro momento.